Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Lupar, el canal de nuestra gente. Un hombre de 42 años, identificado como Leonel López Sierra, dedicado al reciclaje, fue hallado sin vida en la calle 44 al sur de Valle Lupar. Según testigos del hecho, la víctima sustuvo una riña con un sujeto que lo hirió con arma blanca para huir del agresor. Decidió taparse a un árbol, pero a los pocos minutos cayó al suelo sin vida. Solo mediante los resultados de la necropsia se conocerán las causas de su muerte. Un ataque sicarial registrado en la avenida Simón Bolívar de Valle Lupar, dejó una persona herida, identificada como Gabriel de Jesús González Barrera, de 32 años, más conocido como Mono Guay. Quien fue atacado por motorizados con arma de fuego a la altura del cuello. El cartagenero habría salido recientemente de la cárcel y presentó un prontuario delictivo de anotaciones judiciales. La Procuraduría General de la Nación alertó retrasos en el PAE que están afectando a miles de estudiantes de los departamentos de Córdoba, Cauca, Magdalena y el municipio de Valle Lupar. Un hombre murió incinerado tras prenderse en llamas la motocicleta en la que se transportaba en la vía que conduce a Palenquillo, corregimiento de Gamarra. La víctima, quien era administrador de una finca conocida como Don Armando, intentó cruzar en medio de un poste y una cerca eléctrica, muriendo de manera instantánea. Un líder campesino y excombatiente de la FARI, identificado como el líder Antonio Díaz Arias, conocido como Liberio de 39 años, oriundo de Valle Lupar, fue asesinado en las últimas horas en el departamento de La Guajira por personas que sin mediar palabra le propinaron varios impactos con arma de fuego. Todo esto después de dejar a su hijo en el colegio. Cuatro presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al narcotráfico fueron capturados en Valle Lupar y Aguachica, Cesar, por las autoridades mediante una orden judicial. Según la información recaudada, el narcoclan transportaba alrededor de una tonelada de cocaína al mes desde la costa Caribe hasta Miami, Estados Unidos, a través de diferentes modalidades. Entre los capturados se encuentra alias Becho, quien tendría relación con el Grupo Armado Organizado, Clan del Golfo y Los Pachenca. Campesinos y habitantes de la vereda Sardinata en La Paz Cesar exigen el mejoramiento de la vía y le exigen al alcalde una pronta solución a esta problemática. La flecha la tenemos toda, no sirve que para uno transitar ni los carros, ni las motos, ni burros, ni nada, eso está todo, eso es un aguacero y eso dejó un poco de huecos. Necesitamos el agua, necesitamos la luz, necesitamos, para mí primordialmente necesitamos la vía. En un acto de vandalismo, delincuentes sabotearon la sede de inspección de policía de Atanques, zona rural de Valledupar. Los individuos causaron destrozos en las instalaciones, incluyendo documentos de dominio confidencial. Las autoridades investigan el caso para dar con los responsables de este hecho. Cerca de 800 patinadores de más de 25 clubes del Magdalena, La Guajira, El Cesar y otras regiones, se reunirán para participar en la primera Copa iSport, la cual será realizada en el Patinódromo de Valledupar. El Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física, INDER, y la Administración Municipal se suman a esta iniciativa, fomentando el deporte y la sana competencia entre los niños. En Valledupar, las autoridades detuvieron a un menor de 17 años, señalado como uno de los responsables de herir a Mario Rafael Guerra, de 38 años, con arma traumática en un intento de atraco. La víctima fue abordada por dos individuos al salir de un reconocido supermercado de la ciudad y al resistirse al robo, recibió un disparo en el tórax. Personas cercanas al suceso, trasladaron al afectado a un centro asistencial, donde se encuentra fuera de peligro. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Un hombre de 42 años, identificado como Leonel López Sierra, dedicado al reciclaje, fue hallado sin vida en la calle 44 al sur de Valledupar. Según testigos del hecho, la víctima sustuvo una riña con un sujeto que lo hirió con arma blanca para huir del agresor. Decidió taparse a un árbol, pero a los pocos minutos cayó al suelo sin vida. Solo mediante los resultados de la necropsia se conocerán las causas de su muerte. Leonel López Sierra, un hombre de 42 años, dedicado al reciclaje, fue encontrado sin vida en la calle 44 al sur de Valledupar. Según testigos presenciales, la víctima habría tenido una riña con un sujeto, quien lo agredió con un arma blanca. En un intento por escapar de su agresor, López Sierra decidió treparse a un árbol cercano. Sin embargo, pocos minutos después, cayó al suelo donde fue hallado sin signos vitales. Las circunstancias exactas de su muerte aún están bajo investigación. Los resultados de la necropsia permitirán determinar con certeza si la causa del fallecimiento fue la caída, la agresión o una combinación de ambos factores. Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer los hechos y dar con el paradero del agresor. Un ataque sicarial registrado en la avenida Simón Bolívar de Valledupar dejó una persona herida, identificada como Gabriel de Jesús González Barrera, de 32 años, más conocido como Mono Guay, quien fue atacado por motorizados con arma de fuego a la altura del cuello. El cartagenero habría salido recientemente de la cárcel y presentó un prontuario delictivo de anotaciones judiciales. En una clínica de Valledupar permanece en delicado estado de salud, Gabriel de Jesús González Barrera, de 32 años, conocido como Mono Guay, según testigos, se encontraba entre las calles 26 y 27, cuando fue sorprendido por un sujeto que le disparó indiscriminadamente sobre su humanidad, hiriéndolo en el cuello. El delincuente huyó del lugar en compañía de su cómplice, quien conducía una motocicleta. Mono Guay permanece en la unidad de cuidados intensivos en una clínica de la capital del Cesar. Las autoridades confirmaron que Mono Guay estuvo preso y recientemente recobró la libertad. González Barrera es natural de Cartagena y presenta un prontuario delictivo y estuvo procesado por concierto para delinquir, homicidio o acceso carnal violento, fuga de presos, hurto calificado, porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar. Investigadores judiciales a cargo de las pesquisas de este caso tratan de establecer si este sería un ataque por ajustes de cuentas. Un hombre murió incinerado tras prenderse en llamas la motocicleta en la que se transportaba en la vía que conduce a Palenquillo, corregimiento de Gamarra. La víctima, quien era administrador de una finca conocida como Don Armando, intentó cruzar en medio de un poste y una cerca eléctrica, muriendo de manera instantánea. Un lamentable hecho ocurrió en el municipio de Gamarra, más específicamente entre el corregimiento de Palenquillo y la vereda capital, un hombre de 50 años murió incinerado en un caso fortuito. Armando Ortiz Torres, conocido en dicha zona como Don Armando, quien administraba una finca, perdió la vida luego de colisionar contra una cerca eléctrica cuando transitaba a bordo de una motocicleta. La víctima perdió el control del vehículo y chocó de frente con los cables energizados, lo que produjo que sufriera una descarga eléctrica y se prendiera en llamas la motocicleta. El cuerpo quedó calcinado, por lo que su muerte se produjo de manera instantánea. La comunidad de dicha población lamenta lo ocurrido porque el antes mencionado era una persona amigable y servicial. Sus familiares se encuentran compungidos por su inesperada partida. Cuatro presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al narcotráfico fueron capturados en Valledupar y Aguachica, Cesar, por las autoridades mediante una orden judicial. Según la información recaudada, el narcoclan transportaba alrededor de una tonelada de cocaína al mes desde la costa caribe hasta Miami, Estados Unidos, a través de diferentes modalidades. Entre los capturados se encuentra alias Becho, quien tendría relación con el grupo armado organizado Clan del Golfo y Los Pachenca. Mediante orden judicial con fines de extradición en la ciudad de Valledupar y en el municipio de Aguachica, Cesar, cuatro presuntos integrantes de una organización transnacional dedicada al narcotráfico fueron capturadas mediante operativos de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de la Oficina Federal de Investigación FBI de los Estados Unidos. A través de una operación transnacional realizada entre la Fiscalía General de la Nación, el FBI y la Policía Nacional de Colombia, se logró la desarticulación de una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes. Se tiene conocimiento que la droga provenía del Catatumbo y era enviada hacia la región caribe. Una vez allí, salida desde el territorio nacional a través de dos modalidades. La primera de ellas, a través de lanchas coufas, las cuales salían desde la Guajira, llegaban hasta Costa Rica, cruzaban Centroamérica por tierra, destino final los Estados Unidos. La segunda modalidad, a través de troncos de madera que eran exportados hacia Miami y esto era utilizado para el ocultamiento de la sustancia estupefaciente. Se tiene conocimiento que esta estructura tenía una capacidad de una tonelada mensual. Dentro de los capturados se encuentra alias Becho y alias Jason, cabecillas de la estructura, así como alias Maluma y alias Gregory, encargados del transporte y de la logística. Estas personas fueron puestas a disposición por parte de la Fiscalía General de la Nación para ser extraditados de acuerdo a la solicitud de notificación roja expedida por la Corte Distrital Sur de la Florida y pagarán por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Atendiendo el llamado de la comunidad y con el fin de ejecutar estrategias que respaldan las acciones de control en beneficio de la ciudad, personal de la oficina asesora jurídica realizó un recorrido por diferentes áreas de sesión del municipio de Valledupar. Queremos enviar un mensaje a la comunidad vallenata en el que queda en evidencia que la oficina asesora de planeación está bastante preocupada por el mal uso indebido que se le está dando al espacio público y queremos ponerlos en conocimiento que desde la oficina hemos concluido en un 100% un inventario de todas las áreas de sesión del municipio de Valledupar. Desde la oficina asesora de planeación estamos comprometidos con que los constructores nos entreguen las áreas de sesión en debida forma tal como está establecido en la ley, bien dotadas y equipadas para el disfrute de la comunidad. Valledupar, hoy nos encontramos haciendo un recorrido en diferentes áreas de sesión del municipio garantizando que éstas sean utilizadas en debida forma. Las visitas se hicieron por los barrios Garupal Segunda Etapa y Conjunto Residencial Citaringa donde se evidenció que algunos habitantes han construido pisos en áreas públicas, portones para encerrar patios, tomando terrenos de sesión como también encierro de jardines. La colaboración entre la administración municipal y los ciudadanos será fundamental para garantizar que estas áreas se adapten a las necesidades de la comunidad por lo tanto se llevarán a cabo actividades de consulta y recorridos en todo el municipio para recuperarlas y asegurar que las áreas de sesión sigan ofreciendo espacios vitales para el encuentro, la recreación y el desarrollo comunitario. Mi nombre es César Augusto Humada Mena, líder social y comunal. Por primera vez en la historia hacemos que una jefe de planeación salga a las calles a visitar las problemáticas que existen con la ocupación indebida de las áreas de sesión y gracias a un alcalde comprometido también con la recuperación de todas estas áreas. Iniciamos este espacio donde estaremos dando a conocer los días lunes, miércoles y viernes cómo avanza la Universidad Popular del César rumbo a la acreditación institucional. Este trabajo para alcanzar el máximo reconocimiento que otorga el Ministerio de Educación Nacional a las instituciones de educación superior es liderado por el rector Robert Romero Ramírez quien nos cuenta en qué consiste la acreditación en alta calidad. Es el reconocimiento de calidad que hace el Ministerio de Educación Nacional a aquellas instituciones que cumplen con los más altos criterios de calidad en el desarrollo de sus objetivos y propósitos. Ya contamos con el número de programas acreditados en alta calidad lo que nos permite cumplir con los requisitos mínimos para lograr este objetivo. Uno de los estamentos importantes en este camino rumbo a la acreditación institucional es el estudiantil. A propósito, hoy más de 15.000 estudiantes, nuevos y antiguos, inician su actividad académica. En nombre del equipo directivo y administrativo quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros más de 15.000 estudiantes y a nuestro grupo de docentes. Este semestre trabajaremos por la acreditación en alta calidad. Te esperamos en un nuevo clip rumbo a la acreditación institucional. En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una Confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Cardiología Clínica Cardiología Intervencionista Programa de Cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E Intervencionismo Neurocardiovascular Vascular Periférico Métodos Diagnósticos Destacando Cardiología No Invasiva Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el Corazón del Valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio Especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida Brindamos asesoría de imagen completa Y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir Aparta tu cita al 318-401-0676 O visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir En el corazón de Valle de Upar, donde la tradición y la modernidad se encuentran Hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas En Valle de la Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida Ven y encuéntralo todo en un solo lugar Porque aquí valoramos tu fidelidad Y queremos que cada momento sea especial para ti Gánate, el espectacular televisor de 55 pulgadas Que trae la premiatón con Supergiro Cesar y Western Union Participa enviando y recibiendo giros internacionales en los puntos autorizados de Supergiro Cesar Y deposita la tirilla con tus datos personales en los buzones Válido del 19 de julio al 16 de agosto de 2024 Estás viendo Canal El canal de nuestra gente En un acto de vandalismo, delincuentes sabotearon la sede de inspección de policía de Atanques, zona rural de Valledupar Los individuos causaron destrozos en las instalaciones Incluyendo documentos de dominio confidencial Las autoridades investigan el caso para dar con los responsables de este hecho Preocupación e incertidumbre invade a los habitantes del corregimiento de Atanques, zona rural de Valledupar Por los recientes hechos registrados en la sede de la inspección de policía Hasta donde entraron desconocidos causando destrozos y el desorden de algunos documentos que reposan en la sede Los responsables de esta acción para ingresar a la sede Abrieron un boquete en una de las paredes Por donde accedieron aparentemente en horas de la madrugada Ana Lucía Estrada, inspectora de policía en Atanques Manifestó que en el lugar se realizó una inspección por parte de la Policía Nacional Y la Guardia Indígena Y se determinó que no se llevaron ningún documento Ni objetos que reposaban en las oficinas Desconocemos cuál sería el origen de este hecho No sabemos si se trata de vandalismo común O alguna represalia por el proceso de algunos documentos Ya que se han tenido altercados con personas que se niegan a cumplir los pasos Reglamentarios para solicitarlos Ante esta instancia, policía explicó Resaltó que hay algunas personas sospechosas A quienes se les hizo un interrogatorio Pero hasta ahora no se ha podido comprobar nada Presumimos que este hecho Tenga que ver con un llamado de atención Que se hizo a un grupo de jóvenes el pasado fin de semana En la plaza principal del corregimiento Lo que causó disgusto e inconformidad por parte de los señalados La inspectora resaltó que en ningún momento ha sido objeto de amenazas o intimidaciones Sin embargo recuerda que en la inspección de policía Se han presentado situaciones en la que han sentido intimidación por parte de ciertas personas Del lugar no lograron llevarse ningún documento de importancia Sin embargo la situación no deja de causar incertidumbre en el pueblo Por lo que hacen un llamado a la comunidad Para que aporte información a las autoridades En caso de conocer sobre los autores de este hecho El cabildo local de la comunidad Convocó a una asamblea con el pueblo Con el objetivo de que la comunidad se solidarice Y colabore con las autoridades En Valledupar las autoridades detuvieron a un menor de 17 años Señalado como uno de los responsables De herir a Mario Rafael Guerra de 38 años Con arma traumática en un intento de atraco La víctima fue abordada por dos individuos Al salir de un reconocido supermercado de la ciudad Y al resistirse al robo Recibió un disparo en el tórax Personas cercanas al suceso Transladaron al afectado a un centro asistencial Donde se encuentra fuera de peligro A las afueras del supermercado Olímpica Ubicado en el sector Los Cortijos de Valledupar Un hombre resultó herido con arma traumática Al oponerse a un intento de hurto Cuando salía de realizar una compra La persona afectada de nombre Mario Rafael Guerra De 38 años Recibió un disparo en el lado derecho del tórax Por lo que fue auxiliado y trasladado A un centro asistencial de la ciudad Donde fue estabilizado fuera de peligro Según lo manifestado por la víctima Los hechos se registraron cuando salía del supermercado Y fue abordado por dos sujetos Quienes lo intimidaron con un arma traumática Para intentar cometer un hurto Pero al oponerse Fue impactado con el arma traumática En una rápida reacción De las unidades de la policía metropolitana de Valledupar Fue aprendido un menor de 17 años Quien tenía en su poder un arma tipo traumática Y fue señalado por la comunidad Y por la víctima Como uno de los responsables del hecho delictivo Campesinos y habitantes de la vereda sardinata En La Paz Cesar Exigen el mejoramiento de la vía Y le exigen al alcalde Una pronta solución a esta problemática Respecto a la carretera La troche que tenemos Que está muy afectada Está en malas condiciones ¿De qué sector me hablas? De la vereda sardinata ¿Qué es lo que viene sucediendo en ese sector? Que la troche la tenemos Toda No sirve para uno transitar Ni los carros Ni las motos Ni burros Ni nada Eso está todo Eso pegó un aguacero Y eso dejó un poco de De huecos ¿Qué esperan que haga la administración municipal? Que nos las arregle Que nos meta una máquina Y la componga Y relleno Un volteo Para rellenarlo En ciertos puntos Y venimos Acá con la inquietud Que siempre hemos tenido Que nos escuchen Que nos oiga el doctor Wilson Ya que con gusto Y amor Lo sacamos Para que nos hable Nos escuche Vea Estamos viviendo una situación pésima Con esa vía ¿Oyó? Y nosotros Como campesinos Rurales Que estamos ahí metidos De cabeza En esa En esa vereda Nunca Hay una respuesta Para uno Siempre nos engaña Pero como el doctor Wilson Es nuestro alcalde Y es conocido Yo espero Y tengo la plena seguridad Que con él Vamos a triunfar Y yo sé Que él nos va a escuchar Entonces Amigo Mire En esta mañana También muchos Tenemos unas casitas Que no son dignas Para vivir Y por ahí Hay unos subsidios Y esperamos Que no se pierdan Esperamos Que las cosas Las ubiquen bien Como son Quien las necesita Quien es el que salió Quien fue el que no salió Y las que están Demás Que no tienen Donde hacerlas Se las hagan A quien las necesita Un líder campesino Y excombatiente De la FARI Identificado como El líder Antonio Díaz Arias Conocido como Liberio de 39 años Oriundo de Valledupar Fue asesinado En las últimas horas En el departamento De La Guajira Por personas Que sin mediar palabra Le propinaron Varios impactos Con arma de fuego Todo esto Después de dejar A su hijo En el colegio En la mañana De hoy jueves Se registró Un hecho de sangre En la calle Cuarta Con carrera 21B Del barrio San Agustín En Fonseca La Guajira Un hombre que regresaba A casa después De dejar a su hijo En la escuela Fue atacado De manera violenta Por sicarios Que lo esperaban Cerca de su residencia Estos Sin mediar palabras Le dispararon De manera indiscriminada Hasta causarle la muerte La víctima mortal De este hecho Fue identificada Como el líder Antonio Díaz Arias Conocido como Liberio De 39 años de edad Natural de Valledupar Es combatiente De la FARC Y líder De una asociación Campesina En el municipio De Fonseca Hasta el momento Se desconocen Los móviles autores De este crimen Ocurrido a tempranas horas En el municipio sureño Este es el primer registro De una muerte violenta De un excombatiente De la FARC En la jurisdicción De Fonseca Hasta el lugar De los hechos Hicieron presencia A agentes De la policía De la policía nacional Y Sijín Quienes estarán a cargo De las investigaciones Pertinentes Para esclarecer Este homicidio La Procuraduría General de la Nación Alertó retrasos En el PAE Que están afectando A miles de estudiantes De los departamentos De Córdoba Cauca Magdalena Y el municipio De Valledupar La Procuraduría Advirtió Que 428 mil 562 estudiantes De los departamentos De Cauca Córdoba Magdalena Y el municipio De Valledupar Están siendo afectados Por retrasos En la operación Del programa De alimentación Escolar PAE Según un informe Emitido por la unidad Alimentos para Aprender Con corte Al 22 de julio De 2024 Las autoridades En estas zonas Del país No han logrado Contratar el programa Para el segundo semestre Del presente año Debido a demoras En la aprobación De los proyectos Por partes De los OCAD Departamentales Pues esperan financiar El servicio Con recursos De regalías El ente de control Advierte Que esta situación Particularmente En el caso De Magdalena Es bastante preocupante Dado que por tercer año Consecutivo Esta entidad Presente inconvenientes En la operación Del PAE Afectando a 28 municipios Del departamento Y sin que las acciones Emprendidas por la administración Sian eficientes Asimismo El ente de control Llamó a la atención A los municipios De Sagún Montería Y Pasto Como también A los departamentos De Quindío Chocó Casanare Y Antioquia Este último En 5 de sus municipios Pues no cuentan Con garantías Para prestar el servicio Por todo el calendario Escolar Y los contratos En curso Están próximos A culminar Estos hechos Llevaron al Ministerio Público A solicitar Información Sobre las razones Administrativas Jurídicas Técnicas Y operativas Por las cuales No se adelantaron Oportunamente Los trámites Administrativos Y presupuestales Requeridos Para evitar La suspensión Del servicio Del PAE Y porque No se suscribieron Los contratos Necesarios Para el cubrimiento De todo el calendario Académico En el barrio La Guitarra Del municipio De Codazzi Fue hallado En una silla El cuerpo sin vida De Sixta Rosado Un adulta mayor De 71 años Según testigos Al notar La ausencia En el comedor Comunitario Al que asistía Frecuentemente Su hija se dirigió A su casa Donde fue encontrada Con signos De maltrato En su cuerpo Mediante los resultados De la necropsia Se conocerán Las verdaderas causas De la muerte De la mujer De la tercera edad El hallazgo Del cuerpo sin vida De Sixta Rosado De 71 años En una de las habitaciones De su humilde vivienda En el barrio La Guitarra Del municipio Agustín Codazzi Tiene a la población Consternada Ya que las causas De su muerte No han sido establecidas Por las autoridades El no asistir Al comedor comunitario Como lo hacía Diariamente Levantó sospecha Para los vecinos Y familiares De la adulta mayor Por lo que Una de sus hijas Acudió a su vivienda A saber de su estado Y la consiguió Muerta en una silla Cista Rosado Tenía más de una década Viviendo en el barrio Y era muy querida Por la comunidad Residía sola Pero era una mujer Activa y sociable Personal del CTI Acudió al lugar De los hechos Para la inspección técnica Al cadáver Mientras uniformados De la policía nacional Acordonaron el área Para resguardar Las evidencias E iniciar las investigaciones Respectivas Aunque las autoridades No han entregado Un reporte oficial Sobre las causas De la muerte De la mujer De manera extraoficial Se conoció Que el cuerpo Tenía signos de violencia Y fue localizada Semis desnuda Autoridades Autoridades indagan Para esclarecer Los hechos Durante las últimas semanas El municipio de Codasi Se ha visto envuelto En varios hechos De violencia Situación que enciende Las alertas Ante el clamor De la comunidad Que exige Mayor presencia policial Y estrategias de seguridad Para hacer frente A la delincuencia Cerca de 800 patinadores De más de 25 clubes Del Magdalena La Guajira El Cesar Y otras regiones Se reunirán Para participar En la primera copa Iceport La cual será realizada En el patinódromo De Valledupar El instituto De deporte Recreación Y actividad física Inder Y la administración Municipal Se suman A esta iniciativa Fomentando el deporte Y la sana competencia Entre los niños El gobierno municipal De Ernesto Orozco Durán Sigue apoyando El deporte En la ciudad De Valledupar A través del Instituto De Deporte Y Recreación Y Actividad Física Inder Valledupar Y es así Como el próximo Sábado 10 de agosto Se disputará En esta capital Con el apoyo De Inder La primera copa Iceport Cesar En el patinódromo Elías Ochoa Daza El evento deportivo Iniciará a partir De las 7 y 30 De la mañana Reuniendo a cerca De 800 deportistas De diferentes clubes Y escuelas De patinaje A nivel nacional Más de 25 clubes Provenientes De los departamentos De Magdalena La Guajira Cesar Entre otras regiones Han confirmado Su participación La primera copa Iceport De patinaje Ha sido diseñada Especialmente Para los niños Con el objetivo De fomentar El deporte La recreación Y la sana competencia Desde temprana edad El certamen deportivo Se perfila Como una gran oportunidad Para que los jóvenes Patinadores Demuestren sus habilidades Y disfruten De una jornada Llena de actividades Y entretenimiento Como parte De las actividades Programadas Los asistentes Contarán con la presencia De recreacionistas Pintacaritas Y Globoflexia Estas atracciones Asegurarán Que los participantes Se diviertan Mientras esperan Su turno de competencia Creando un ambiente Festivo Y ameno Para todos los asistentes Es importante Resaltar Que este evento No solo busca Premiar a los mejores Patinadores Sino también Reconocer el esfuerzo Y la dedicación De cada niño